Yo quiero chupar, y no la voy a tomar, yo quiero esa bicha, para quitarme la cerveza, no me importaría, que el IPE se enoje todo el día, en la semana, hasta los 10 de la mañana. No me tiras, no lleva nada. Ya, ya, ya. Sapo ya va, Miki. Ya, 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 para la panza. ¿Qué? Yo te he dicho que yo iba a volver. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Qué Dios! ¡Lydia! No estás tan malacêu? Dígale. Sí. Dígale. No, mis amigos. ¡Hajaja! ¡Eh! ¡Eh! Ya, ahí, ahí, está bien. ¿Es divertido? ¿Te gusta como jugamos a nosotros? así tan divertido en uno así y con pululo a través de él porque ahora que iba a bailar se acabó la música quería bailar con él y ahora porque esto no hay viejos pululo por pululo por pululo pues yo por y la jesica por quién por lipe mira esta mojada esta mojada pues si ve miada 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 quiere decir de sudor que esta caliente muchacho yo sudando por dentro de la camisa esta mojada aqui arriba es que va a lloverse como hace ahora si va a volver a llover hay nomas dicen que yo rezo por el pueblo a nombre si vaya ya la hicimos entonces yo creo que si si hombre ay 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 yo quiero chupar si si yo estoy viendo mire yo en realidad estaba muy cuando estaba platicando con el señor estaba solo la jesica la top y yo a la jesica a la jesica a la jesica a la jesica mire mire me puso pan caliente todo y me puso pan caliente adonde esta evidencia adonde esta ya la pagaste mi amor mire 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 Curro, curro... Wendy, 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 Wendy! Wendy, 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 Wendy! Wendy, ¿cómo está? No, tan duro. Se me habla así... ¡Mango este! ¿Kéвон es el mango? ¡Mío! ¡No hombre, ya no hacéis...! Me dije... me voy a desquitar y me quité. Vengador. Así es, speak of Vengativos lo dice... Vengador. Los vengadores son un otro. Esos son los de la película Los Vengadores. ¿Ya lo sabe, cuál es? Mira, ve. ¿En qué género le puse unano? Buenas, buenas que tal, gracias niña sirena, que tal niña sirena, que tal niña sirena Oye Felipe y su novia que es, que tal como ha estado Angie No le ha enfermado Ya en el proceso, no es recupero, ya está recuperando de vuelta Le gozó su infierno Y no le vas a hablar a la niña Y ahí no le vas a hablar Es que ella cuando ella se ríe Si El correto no estaba por la cámara No, por su cara Por su cara hija Vaya quítese Va para que vea No 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 Es la Jessica Es que hoy ella puso lente la niña Ve La cosa dice cachita, ¿verdad? Ya ves que como pone la cámara, que miedo Acercatele vos, ya vas a ver No, porque puede acertar Solo te mira, mira Tan feo soy mucha Tía linda, querida Soy feo Soy feo Vaya, vaya No, 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 no Le pregunto a mi tía El cien por ciento feo Y al cien por ciento feo ¿Quién fue que dijo eso? La Nayeli creo que dijo Me paro en frente a un espejo y digo ¿Quién soy? Así era va usted Yo me paro en frente a un espejo y lo pierdo No, pero vos te diré ¿Quién soy? ¿Soy guapo o no? ¿Se puede mirar todo solo? Como el cuente de la... ¿Quién era? De la... No, yo no tengo... Blancanieves Blancanieves Espejito, espejito 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 ¿Quieres tener un chiste vos? Sí Pregúntenle a Siri Pregúntenle a Siri Hola Siri Hola Siri Hola Siri Ah, yo sé Yo le pregunto a Joseph A ver Joseph Joseph Yo soy guapa, amor No se olía que está en la vidrio En la cumbra Ay, que... Gracias, cariño Para que vean Para que vean Bueno, este... Niña Sandra... Sandra se ama, verdad? Sí Venimos a cumplir la misión de la otra vez que vinimos por acá y le dijimos de que vamos a abrir una cuenta, si se recuerda Este... Pues se abrió y se recolectó una cantidad de dinero Pero estaba dividida con Manuel, el muchacho de ahí, que está malito, verdad? Entonces, las personas, los suscriptores, yo puse una encuesta y preguntaba que cómo quería que se dividiera el dinero que se recolectara Y ellos votaron que se dividiera el cincuenta y cincuenta Entonces, se recolectaron cinco mil dólares con dos, o sea, cinco mil dos dólares Y... Eh... La mitad de eso, si no me fallan las matemáticas, es dos mil dos mil quinientos uno Entonces, nosotros venimos por acá a hacer la entrega de un cheque por esa cantidad Para que usted vaya al banco a cambiarlo Y, obviamente, ustedes dispondrán de ese dinero de la mejor manera en beneficio de Angie Así que acá le hago la entrega del cheque Ahí lo puede verificar la cantidad Y... Solo está que vaya al banco Eh... Lo firme con su DUI, si acaso lleve el NIT por si se lo piden Eh... Piden el NIT Piden el NIT Piden el NIT para cambiar un cheque Que hay un copa ¿Y si quiere abrir una cuenta? Ah, sí No, también en los bancos ya están pidiendo el NIT Para ir a caminar Pero... Pero remesa, pero para... También para el cheque Para el cheque también Bueno Que el tú eliminado no lo quiera recibir ya Porque el tú eliminado no lo quiera recibir ya Porque el tú eliminado no lo quiera recibir ya Porque el tú eliminado no lo quiera recibir ya Dame para el músico 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 Gracias Ah, pues... Yo... Pues sí Gracias a Dios, ¿verdad? Y a ustedes primeramente, ma Por haber venido a visitar a ella Y yo sé que... Dios los tocó a ustedes Y por eso ustedes están en este momento aquí Pues... Yo les agradezco A pesar que no conozco a todos los que le apoyaron a ella, ¿verdad? Y primero Dios Tal vez la siguen apoyando de nuevo Pues que Dios los guarde en su camino No... No perdían Porque para Dios no hay nada imposible A pesar de que la gente a uno lo toma como nada, ¿verdad? Pero... Dios sabe por qué le agarras a un niño a uno Porque bastantes se burlan de uno así, ¿verdad? Pero hay que Dios que todo lo ve y... Pues... Yo sé que ustedes no son familia, ¿verdad? Porque yo tengo familia por allá, ¿verdad? Pero... Nunca se han acordado de mí Para más otra gente se acordó A pesar que uno no los conoce Pues eso le pido a Dios, ¿verdad? Que... Siga derramando bendiciones Y siga tocando más corazones, ¿verdad? Para que... Ayude más... Más gente, ¿verdad? Que sí lo necesita Pues yo estoy muy agradecida con Dios Siempre Y con ustedes, ¿verdad? De que... Vinieron a grabarle a ella Y vieron de que no es mentira El motivo de ella De andarla uno en los buses Porque cuesta Uno mira cara a quien quiera Pero estamos... Luchando siempre con ella Y Dios que me tiene en mí siempre, ¿verdad? Para... Para seguir apoyando a ella Pues yo le pido a Dios, ¿verdad? Que... Seguir adelante Que Dios... Siempre mantenga a mí levantada Porque... Uno es lo preciso que pide La sanidad, ¿verdad? De su cuerpo Para andarla a ella Porque... Ya para andarla a ella Cuesta un montón Porque ella no es una niña De... De cuido Así... Tierna, ¿verdad? Que ya ella sus... Ocho años ya... Hoy en diciembre cumple sus nueve años Ya pesa más, ¿verdad? Ya pesa más, ¿verdad? Ajá... Ya cuesta más Y la estatura que ella lleva Pues... Yo no soy tan grande Como lo ven Va a ser más grande Ella que yo Le cuesta andar a uno Cargando a ella Ya en el hombro a uno Sí... Pero... Ahí está Dios... Que siempre... Yo espero que... Dios siga tocando gente, ¿verdad? Y... Le agradezco bastante ¿Tienen algún número ustedes Donde se pueda comunicar Las personas Directamente con ustedes Si quiera... Si quiera aportar alguna... O comunicarse con ustedes O ayudarles, tal vez... Sí... Directamente con ustedes Bueno... Le damos un número... No, mira... ¡Ah! 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 ¡Cuántas tres horas Puedes ahí adentro En el calendario, está bien! ¡Ah! ¡Venga, me voy a buscarlo! Porque no se está Bueno... Entonces... Este... Angie no se enferma Así a muy a menudo ¿O sí? Bien... Porque como ella Con estos clima, ¿verdad? Es que ella se pone bien... 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 Como ella padece De los broncos Ah... Y cuando estaba fresco Estaba húmedo... Ajá... Y se pone cansada... Entonces... Todas que... Nunca se le ha quitado... Bueno... Que así permanece Con medicamentos... Porque como... Y todo esto que está allí La medicina de ella... Todo esto... Un montón... Eso no es nada... Lo que... Ella ya se bebió... Digamos... Una parte... Medicamentos que le dan Solamente... Para tres días... O cuatro días... Pero... Ella sí... Por ese poco que la llevé a punta... Como allá le hacen ultras y todo... La examinan todas... Le dijo al doctor... Que iba saliendo con una pringa... En el hígado... Ah... Ok... Y puede ser cierto... Porque como ella... Tiene... Una chibola aquí... Esto de aquí... No sé... Y como ella estuvo... Estuvo por dentro... Y sonda por dentro... Ah... Estuvo... Estuvo así... Cuando nació... O cuando se puso mal... Ella le cayó... Derrame multiplicado... Le cayó... Dos meses de nacida... Ah... Ok... De allí estuvo... Dos sedillas... Estuvo en coma... Ah... Ok... Y ella estuvo... Con... Sondas y todo... ¿Verdad? Si... Ya... Dios me la... Este... Me la sacó de allí... Porque los doctores... Que le iban dado a ella... Por desaxiarla de una vez... Si... Pero... Siempre Dios... Sabe por qué me la dejado... ¿Verdad? Si... Claro... Aquí está ella... Luchando junto conmigo... Porque... Si esta tengo la otra... Pero siento que la cuido más a ella... Que a la otra... Si... Que ella llevamos posibilidades... De caminar... Que ella está... Si me la iban a operar... Pero operación ella... No se si... Si... El doctor me dijo... Que tomara decisiones... Yo... Si me la operaban... O la quería tener... O no la quería ver... No hombre... Si ya luché un montón... Con ella... Y de que por una operación... Que no... Se va a ir pues... Mejor que Dios... Decida lo mejor... Así es... Hasta cuando él... Decida... Llevárselo... Así es... Bueno... Entonces... Eh... Aquí viene el número... Entonces... Que número... Vaya... 70... 86... 0368... 70... 86... 0368... Ese sería el número suyo... Ajá... Ahí no tiene WhatsApp... Nada... Sería solo por llamada directa... Solo llamada... Solo llamada... Entonces... Ajá... Tiene WhatsApp... Tiene WhatsApp... ¿Cuál es pues? Ese... El otro... El otro... Ah... Pero es claro... Entonces... Entonces... Este 0368... Si tiene WhatsApp... Ah... Ok... Y quien contestaría ahí... Ella... Usted... Ajá... Va... Entonces... Se puede comunicar a través de llamada directa... O a través de WhatsApp... Este número... Si van a comunicarse... Eh... De otro país... Lleva... El área de El Salvador... Que es 503... Para que lo puedan agregar... Y... Para agregar a Estados Unidos... ¿Cuánto es? Más 1... Más 1... 503... Va... Entonces... ¿O 011? 011... ¿011? 011... 011... 503... Entonces... Y el número... Este... 70860368... Entonces... Se pueden comunicar con Sandra... Eh... Para que puedan... Eh... Preguntarle aquí sobre Angie... Y también... Si quieren... O pueden darle una ayudita extra... Pues... Esto no es... De que una enfermedad que con... Una operación o con dinero... se resuelve, sino que esto es de por vida, como dice usted, mientras Dios le preste vida a la angelita, pues ahí hay que estar luchando con ella así es de que siempre hay una necesidad prácticamente todo el tiempo mientras ella tenga vida, así que si alguien desea comunicarse directamente con Sandra, la madre de Angie pues lo puede hacer ahí a través de ese número, a través de una llamada o a través de Whatsapp de nuestra parte, como siempre lo hacemos, agradecemos a a los suscriptores del canal que gracias a ellos logró recolectar los 5 mil 2 dólares estuvo abierta más o menos una semana la cuenta, así que agradecemos a todo a todos ellos, no sé si alguien tenga alguna ayudita en efectivo por ahí, para ellos mi amigo Ronald se comunicó y mi hijo 2 mil 2 mil 2 dólares eran 50 para Manuel que nos lo han entregado y 50 para ella ok entonces gracias a mi amigo ahí está la misión cumplida ahí está y saluditos a la familia también y gracias a todos los efectores que siempre están apoyando en las causas nobles así es y agradecemos de verdad porque nosotros como Dios siempre ha dicho nosotros nada más somos un puente para ayudar a las personas en el caso tan emblemático problemático y dudoso tal vez de Juan como nosotros dijimos siempre nosotros la misión es entregar el dinero a las personas a los suscriptores que desean ayudar ellos ven la necesidad si ven que hay una necesidad y lo hacen de corazón de aportar pues nosotros venimos y entregamos ese dinero de ahí para allá nosotros prácticamente no podemos hacer absolutamente nada verdad entonces en el caso de Manuel como la señora la señora vive sola la niña Julia entonces yo busqué el albañil para que le pudiera construir ahí un cuarto mejor para que Manuel estuviera un poco más cómodo pero en el caso acá de niña Sandra pues ellos son los padres de Angie y ellos sabrán destinar dinero para que medicina alimentos o para lo que lo que ellas puedan necesitar también transporte para llevar a consulta a Angie cuando le toca las consultas los chequeos allá con Funter así que agradecemos de nuevo no sé como dijo usted verdad no conoce a las personas que ayudaron a su hija pero de corazón creo usted que Dios le siga derramando bendiciones verdad que Dios los tenga sanos para que pues si Dios les bendiga en su trabajo más que todo así es que los mantenga levantados porque eso es lo que uno necesita pues que Dios tenga sanos a uno para ver si uno trabaja también para ver las maravillas que Dios hace así es yo sigo agradeciendo a ustedes verdad que se acordaron de ella y Dios también de que les tocó a ustedes para que vinieran a grabarle a ella y ahí se ve el resultado que Dios ha hecho bueno si algún día también usted necesita nuestra ayuda podemos regresar como decía esto no es de algo de que con el dinero que se recolectó pues es para previamente temporal para unos días y pues el dinero se acaba verdad entonces si algún día Angie se pone malita de alguna enfermedad que él cuesta salir o algo que sea muy grave nos puede buscar nosotros venimos le tomamos un video y las personas pues pueden ver si si este siguen aportando ahí para para la causa de Angie y también ahí está el número de teléfono que dimos también para que puedan comunicarse directamente con ustedes para que pudiera caminar para que como ella no podía con esos zapatos y con esas cosas pues quería son como ortopédicos más o menos eso que le han dado era para endezar más o menos el huesito me imagino verdad si ok bueno entonces la dejamos niña Sandra esperamos que sabemos nosotros que esa es una bendición de parte de Dios y de parte de los suscriptores y este gracias a ellos y ojalá que Angie pues no le falte la medicina en estos días y también la alimentación así una pregunta y eso a donde lo va a ir en el banco de Sonsonate ahorita le explico a que banco para que vaya a cambiarlo bueno entonces nos despedimos gracias por la compañía gracias para dos causas saluditos que hemos venido bye bye